Díaz Bazán que es coordinadora de paritarias por el gremio Atur y bueno, la saludamos acá en piso. ¿Cómo estás Ruth? ¿Qué tal? Buenos días Antonella, un gusto poder estar en esta casa nuevamente después de mucho tiempo un saludo también para Maya, una compañera no docente también a toda la gente que acompaña en este piso y felicitarlos por estas nuevas instalaciones ¿Viste? Digo, tenemos más luces que en la peluquería La verdad, la verdad Para que se nos vea bien Hermoso, la felicito, es un excelente trabajo y esto también nos posibilita el hecho de trabajar en comodidad, a gusto y bueno Seguramente Exactamente Y contar, y contar lo que pasa que no es poco en la universidad Decíamos ayer esta importante capacitación Bueno, no solamente se avanza en lo salarial que por supuesto es significativo sino también en esta capacitación a la que asistieron ayer varios trabajadores y trabajadoras del hospital ¿En qué consistió la capacitación? Bien, la capacitación que se llevó a cabo el día de ayer en la sala roja para los trabajadores del hospital de escuela y de clínicas tuvo como objetivo el convenio colectivo de trabajo, el estatuto, las normas que regulan a los trabajadores y también todo lo que tiene que ver con la organización de la universidad o sea, cómo está conformado el gobierno universitario o sea, todos aquellos conceptos y normativas que regulan la vida de un trabajador no docente entendiendo que todos los profesionales de la salud que venían desempeñando funciones en el hospital de clínicas revisten una condición laboral diferente es decir, son trabajadores docentes con una figura asistencial tomada del convenio colectivo no docente y entendiendo que este proceso de regularización laboral va a permitir sostener una figura docente con un JTP simple y la condición de un cargo no docente de categoría 7 la idea de esta formación y de esta capacitación es que a todos aquellos profesionales que hayan decidido por la opción de ser parte de esta condición laboral no docente puedan conocer el marco que regula la vida de los trabajadores no docentes del país nosotros nos regulamos por nuestro convenio colectivo de trabajo y de manera tal es quien establece nuestras licencias, nuestra organización mediante la estructura nuestras licencias, nuestros permisos, los derechos y las obligaciones que tenemos como trabajadores no docentes ese fue el propósito del día de ayer Ruth, contar un poquito de dónde venimos la situación del hospital tuvo a partir de estos cargos no docentes que se consiguen por gestiones de la UNLAR en SPU una solución o al principio una solución definitiva en ese marco se da toda esta situación exactamente esto surge a partir de la visita de las autoridades del señor rector a la subsecretaría de políticas universitarias con motivo de resolver esta gran situación que mantiene la universidad por décadas es el tema de resolver la condición muchas gracias la condición laboral de los trabajadores del hospital de clínicas entendiendo que generaba un déficit presupuestario a la universidad enfrentar el pago de los salarios de estos trabajadores ya que no estaban consolidados era una demanda de larga data y a partir de esta decisión institucional a nivel nacional se establecieron estas pautas que regulan hoy este proceso es decir dos situaciones de manera de garantizar que aquellos trabajadores que venían ya desempeñándose como docentes puedan continuar con la cátedra vinculándose con los estudiantes y en la otra condición con un cargo no docente categoría 7 hubo quizás fue un trabajo de mucho diálogo Ruth ¿qué pasó y qué va a pasar con los trabajadores que no aceptaron poder bueno quedar bajo la órbita no docente que han sido varios también a pesar bueno del ofrecimiento de la universidad donde principalmente la demanda tenía que ver con la categoría y con la antigüedad que también quedaba un poco afuera ¿no? Sí mira te explico la decisión de la paritaria particular una vez resuelto la situación a nivel nacional se comunicó en la universidad a través de una conferencia de prensa y se determinó las pautas a seguir estas pautas están reguladas por la paritaria particular docente y por la paritaria particular no docente en el caso de la paritaria particular no docente se determinó que se hiciera una postulación al cargo para que los mismos trabajadores determinaran si pretenden o no continuar en esta condición laboral de trabajadores no docentes en ese sentido este se realizó una preinscripción los trabajadores pidieron una próyoga esta paritaria les otorgó tres días de próyoga para que pudieran tener conocimiento sobre las cuestiones esenciales a este nuevo cargo que iban a cubrir y efectivamente hubo un grupo que determinó por sí que son los grupos que se consolidaron que ayer en el día de ayer formaron parte de este proceso y otro grupo que decidió lo contrario en este sentido judicializar la situación y reclamar a través de un abogado lo que esta institución a través de esta paritaria deberá responder es a través de las áreas que corresponden tanto legal y técnica a medida que esta cuestión se dé a conocer a la universidad o sea a través de sus abogados y trabajar sobre el grupo de trabajadores que si decidieron la opción positiva para ser un trabajador no docente categoría 7 inicial entendiendo que también es importante mencionar que si bien se cuestiona el tema de los derechos adquiridos y de la antigüedad lo que tal vez no se ha expresado precisamente es que los trabajadores del hospital que han venido desempeñando esa función y cuentan con 10 con 12 con 15 años de servicio la antigüedad se va a cargar en el cargo no docente docente perdón es decir ellos van a percibir su salario con los años de antigüedad brindados en una en una condición laboral que vinieron laburando ahora es decir quienes quienes trabajaban con la categoría docente asistencial y prestaban servicios en las cátedras esa antigüedad de sus trabajadores no la van a perder sin embargo arrancan de cero en el caso del cargo de un docente exactamente porque ellos tenían una vinculación laboral docente que por la cual vienen percibiendo y acumulando años esa condición de la antigüedad docente la van a percibir en el cargo docente para el cargo no docente que es una modificación de condición laboral empezar de cero porque no tienen acumulación de antigüedad en ese cargo imagínense que si no de esta manera estaríamos pagando doble antigüedad docente y no docente y en este sentido si entraríamos en una contradicción y en un delito es decir si puede aún también en el cargo no docente si se han desempeñado en otros organismos del estado público nacional o provincial acumular esos años al cargo no docente eso si se puede hacer lo que no se puede hacer es pagar la misma antigüedad que ya vienen cobrando en el cargo docente estamos charlando con Ruth Díaz Bazán que es coordinadora de paritarios particulares de la Secretaría de Asuntos no Docentes sobre esta regularización del personal del hospital universitario ahora Ruth bueno hay quienes decidieron no como decía Maya no continuar quienes si decidieron continuar o sea ustedes porque entienden que es importante estar bajo convenio colectivo en este momento la verdad que regularizar una situación de larga data para cualquier trabajador es una cuestión de tranquilidad también tiene que ver con la estabilidad en este momento en donde la situación nacional en los organismos del estado es casi crítica donde se realizan despidos hoy tener la posibilidad de tener un cargo estable bajo convenio donde se garanticen derechos y con la posibilidad inclusive de llevar adelante una carrera administrativa no nos olvidemos que no obstante los trabajadores a que hayan ingresado en una carrera en el estamento no docente por la categoría inferior esto no imposibilita que los trabajadores puedan acceder a su jerarquía también acceder al pago de capacitaciones es una cuestión que surgió en la capacitación del día de ayer eso que plantearon ayer el día de ayer fue creo que muy productivo fue una intervención muy linda que se dio en el taller quiero también felicitar al doctor Hugo Campo que pudo establecer muy claramente los conceptos de nuestro convenio colectivo del estatuto de la organización universitaria y en este taller también nos permitieron que se pudieran efectuar todas aquellas consultas y dudas absolutamente lógicas de profesionales que no conocen y desconocen sobre un estamento no docente así que la verdad creo que pudieron sanearse muchas dudas a raíz de esta conversación conversación de estos diálogos y también mostrarles que por ejemplo el trabajador no docente como lo planteo tiene la posibilidad de acceder a una carrera a una jerarquía como se da en los restos de los hospitales clínicas del país decíamos también nosotros veníamos contando en el resto de los hospitales universitarios que son cuatro todos son trabajadores y trabajadoras no docentes en la mayoría sí exactamente la mayoría de los hospitales clínicas los cargos de gestión administrativa y médica son cargos no docentes inclusive tuvimos la visita del hospital de clínicas de Córdoba de los profesionales que integran el cuerpo de clínicas y que forman parte de esta comisión evaluadora son profesionales de la salud son médicos son licenciados y ellos tienen categoría no docente categoría inicial también en el caso de ellos ya tienen cargos concursados ellos han ganado por concurso y ese compromiso habrá quizás con los trabajadores del hospital digo considerar el área de manera particular porque es el principal reclamo que acá Alicia también lo ha comentado en ciertos momentos un médico con la responsabilidad que tiene con la responsabilidad que significa una categoría inicial que quizás la tiene alguien que tiene menores responsabilidades exactamente justamente Maya eso es lo que se planteó en la capacitación de ayer entendemos que lo que está ofreciendo hoy la gestión es resolver una situación de inestabilidad absoluta que no nos permitía poder acceder a resolver las cuestiones porque no nos olvidemos que veníamos utilizando recursos de gastos de funcionamiento de la universidad a partir de esta regularización laboral si es lógico que luego venga seguido de esta situación la determinación de las autoridades de quien conduce en el hospital de potenciar a quienes tienen la responsabilidad de conducir es lógico que si tenemos un doctor licenciado que están a cargo de determinadas áreas necesiten una responsabilidad superior y esa responsabilidad superior en nuestro estamento se paga es decir es posible que luego de este proceso podamos ir hacia trabajar sobre aquellos profesionales que van a tener la enorme responsabilidad de conducir pero también que tiene que ir a la par de la retribución económica y con la categoría que le corresponde el funcionamiento del hospital como está en estas condiciones Ruth si bien vos sos paritaria quizás algún conocimiento puedas tener al respecto porque han sido muchos los empleados o los trabajadores que no quisieron aceptar esta propuesta de la universidad y como se va a asegurar también ese funcionamiento del hospital si es un desafío sin lugar a dudas responderte la situación laboral de los profesionales de la salud hoy en el hospital de clínicas la verdad que no es un tema que pueda dar a conocer los directivos del hospital te podrán responder al respecto si esto está funcionando el día de hoy no nos olvidemos que también tenemos profesionales del ministerio de salud que también forman parte del hospital de clínicas creo que hay conversaciones con el ministerio y demás para tratar de que esta nueva condición del hospital nos permita arrancar modificar autofinanciarnos establecer la estructura que el hospital no tenía siguen en diálogo con bueno aún con quienes no aceptaron digo hay una intención de seguir dialogando mire en el día de ayer ha sido la verdad una sorpresa porque al finalizar la charla el taller profesionales que habían tomado la decisión de judicializar este tema se acercaron por el área se presentaron y pidieron que sean que quieren ser incorporados en este proceso entendiendo de que la verdad que tal vez no hayan tenido la información precisa para poder tomar una determinación tan seria como implica cambiar la modalidad de una condición laboral a otra pero fue gratamente recibido hasta el día de hoy inclusive con algunos profesionales que se acercaron para pedir que en esta oportunidad quieren sumarse a este proceso por último Ruth estamos charlando con Ruth Díaz-Bazán que es coordinadora de paritarias particulares de la Secretaría de Asuntos No Docentes hablando de esta regularización del personal del hospital ¿cómo creen ustedes? porque también va a haber un cambio en el día a día en lo cotidiano ¿cómo creen ustedes que va a impactar en el hospital toda esta regularización con ya trabajadores no docentes allí funcionando? y creo que sin lugar a duda es un antes y un después en cualquier ámbito laboral donde los trabajadores están asegurados donde tienen una estabilidad donde tienen una proyección sin lugar a duda el servicio mejora y de ahí quedaría a cargo de las nuevas autoridades de quien tenga la responsabilidad de resolver aquellas cuestiones que nos había sido imposible resolver en aquel momento porque este era el tema primordial creo que garantizar la condición laboral y la desprecarización de los trabajadores era el primer objetivo y se cumplió se está llevando a cabo y las autoridades siguientes no nos olvidemos que este proceso esta gestión finaliza finalizar el año tal vez hay cuestiones que se puedan resolver en esta gestión y las próximas les tocará a quienes sucedan a quienes tomen la posta exactamente muy bien Ruth Díaz Bazán muchas gracias al contrario un gusto para mí poder estar acá y poder conversar con ustedes bueno ahí está el proceso regular